Hola, ¿cómo les va amigos? Aquí seguimos con otro programa más de inclusión digital educativa. Vamos a trabajar ahora explicando un poco lo que nosotros entendemos como competencias digitales. Aquí les voy a ir mostrando en un prezi qué es lo que pretendemos o cuáles son las finalidades de las competencias digitales en docente. Adelante. La primera sería, aquí está este concepto global que tiene que ver con algunos de los verbos que nosotros estamos utilizando hoy en día en la época de la utilización de elementos digitales. En el año 2008 la UNESCO empieza a publicar estándares de competencias digitales o competencias TIC para los docentes. Esta es una primera aproximación a este concepto. Después la Sociedad Internacional, ISTEX se llama, propone un conjunto de materiales o un conjunto de normas que se llamaron normas para la educación para profesores. También se proponen 33 puntos que tienen que ver con el aspecto digital para el trabajo del profesor del nuevo siglo. Perú empieza a plantear un plan de desarrollo de competencias digitales en docentes en un sitio web propio que se llama Perú Educa. México propone un programa que se llama Arroba Aprende 2.0 que es un programa que empieza a trabajar en inclusión digital ya en 2016 y 2017. Y así siguiendo. Posee también un ministerio TIC y un plan con entrega estable y un ambicioso plan de formación de docentes a través de computadoras para educar. Esto es en Colombia. Entonces a medida que vamos avanzando vamos conociendo estas cuestiones. En la Argentina en el año 2016 también se incluye un plan nacional de integración de educación digital que se llamó Planied, que venía del programa anterior que se llamaba Conectar Igualdad que de alguna manera intentó plantear una continuidad. Esto duró hasta el 2017 más o menos. Hoy en día no están trabajando a rajatabla con este programa por el cambio de gobierno. En el 2011 el Instituto de Tecnologías Educativas y el Departamento de Proyectos Europeos genera competencia digital docente que aquí ya es un planteo exclusivo sobre el tema de las competencias y aquí hay una especie de guía de tiempo o de lista de tiempo en donde vamos viendo lo que ha ido sucediendo en el mundo con este tema. O sea que esto es una preocupación que la tenemos todos los docentes y que la tienen todos los directivos. Ya en el 2017 INTE publica un marco común de la competencia digital docente y esta competencia digital abarca algunas cuestiones como áreas. O sea, define toda la competencia digital en grandes áreas. Uno que tiene que ver con el área de la información. Esto significa identificar, localizar, recuperar, almacenar. O sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de la información digital. El otro tiene que ver con cómo comunicar en entornos digitales, que tiene que ver con la comunicación, compartir los recursos. En este tiene que ver un poco lo que hemos estado viendo con respecto a Google Drive. En síntesis, interoperar con comunidades, trabajar en redes, trabajar en grupos de WhatsApp. Ahora se está trabajando mucho en grupos de Telegram. El otro tema tiene que ver con la creación de contenido. Y hay muchísimos autores que producen una coincidencia en que los materiales que los docentes van a colocar para sus alumnos tienen que ser materiales desarrollados por ellos mismos. Por lo tanto, es importantísimo adquirir competencias digitales también para desarrollar los materiales, no solamente para hacer el manejo. El cuarto tiene que ver con todos aquellos aspectos. La cuarta área, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la protección personal, la protección de los datos, los derechos de autor, etc. Y el quinto tiene que todo esto converger hacia lo que nosotros le llamamos resolución de problemas. O sea, identificar las necesidades y los recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir herramientas digitales, de elegir muchas, hoy en día le llaman apps, muchas aplicaciones que se especializan en determinadas áreas de la enseñanza. y esto es una de las cuestiones que tenemos que hacer y sobre todo hacer un uso súper creativo de la tecnología. Muy bien, en la próxima seguiríamos avanzando en estos conceptos.